El Centro de Salud Urbano de Chautempan brinda atención médica a la población bajo estrictas medidas de higiene durante la contingencia sanitaria nacional por COVID-19. La directora de este espacio, Eva Sochitiotzin, habló de las acciones que implementaron para disminuir el flujo de personas sin interrumpir las consultas médicas. Normalmente nosotros tenemos habilitados siete consultorios en la mañana, dos en la tarde y uno en la jornada. Al momento solamente estamos teniendo cuatro consultorios habilitados y son los que están funcionando. La consulta, como les decía, en los turnos ha disminuido. Nosotros en promedio vemos doce consultas por consultorio. Actualmente estamos viendo siete o seis por consultorio. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se habilitó un módulo respiratorio para identificar casos sospechosos de COVID-19. Colocamos un consultorio para personas o pacientes que lleguen con algún síntoma respiratorio para que no se estén esperando mucho en la otra sala. Al momento no hemos tenido ningún paciente sospechoso, no hemos tenido casos positivos, pero lo que hacemos es para evitar o para prevenir que cuando nos llegara un paciente sospechoso o positivo, pues se propague más esta enfermedad. Como parte de las medidas sanitarias, el Centro de Salud Urbano de Chautempan se reacondicionó con salas de espera externas e internas, filtro sanitario y señal ética en los asientos. Además, todo su personal está capacitado para atender a pacientes bajo estrictas medidas de higiene. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.